...dejo de mi poncho un fleco, vos que sos hombre sencillo, tu pelo en un espartillo, hermano había quedado un seco... Te dije acá a Choviedo que no le hice tanto hielo al vino... Bueno después vamos a la vuelta que para el cerroqueo... Por eso la garganta es... Bueno, fíjese... Tenemos 27 de la espina... Bueno con el ancho 28... Muchachos seguramente el abilino 29... Y en el basto tenemos 11... Bueno... Que vengan los muchachos, los que faltan por ahí que vengan... Son 10 por catechonía, no es cierto? ¿Cuántos caballos tienen en octavo? No, no, hay 15 de la espina... 15 de la espina y del basto... Eh... 14... Bueno... Falta Pastero muchachos, falta Pastero... Falta Pastero... Falta Pastero... Si... Chacho Aranda... Eh... No se si anotó un Lito Lorda... Pablito Leguizamon se iba a anotar acá... Varios... Varios viejos campeones... Los Bastero muchachos de Souse tienen que anotarse... Sorteamos eh... Con el encuentro acá en blanco... Y alguno que sacó los burros... Le quiere dar a algún compañero... No hay problema... Recuerden que tiene que ser mayor de edad... Y con el documento... Documento que dice que son de acá de Souse... Estamos alertos en la manga muchachos... Vamos que falta mucho... Falta la Piala de Porto... La corrida de Chancho... La de Relate como pueda... La que se llama... Se va... 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 Otro que besó la tierra Que besaba las garamillas En una monta sencilla El hombre que no era encrenque Y la faja era un rebenque Que chirriaba las costillas Alejandro González Alejandro González, ¿tienes como estar ahora? Vos sabés que yo lo veo a los muchachos No es fácil porque se me falen La faja hubo un hombre que se llamó Romaldo Castellano Tenía 120 kilos Y qué hombre vaquero para largarse Se largaba para atrás Con las peces para atrás caía corriendo A la par del animal, no soltaba la sobra o la clina Y lo acompañaba un par de metros Pero qué viejo toro Y con 100 y pico de kilos Romaldo Castellano que alguna vez fue a Jesús María Vamos, dale, venga A ver, según mi planilla Tenía que ser Eduardo González Pues Ruiz Díez ya montó, ¿no es cierto? Eduardo González Juan Sarsa Juan Sarsa Estamos con este González Había como dos o tres ahí Que creo que es el mismo Venía Matías González y Eduardo González Juan Sarsa Juan Sarsa Lo que pasa es que El Roque González Está anotado dos o tres veces ¿Dónde pelotas hicieron? Pero ya no vamos a acomodar Ni él se entiende El pobre David Gómez Lo enloquece Se le anotan dos o tres veces Se le cambian el nombre No, y bueno, era Matías Ya, ya, ya se aseguró Vamos, muñeño Juan Sarsa Juan Sarsa Juan Sarsa Laureano Espinosa Laureano Espinosa Laureano Espinosa fue Vamos con Marcito Sarsa Ahí va Sarsa viejo Le va Echele a su tierra La semilla Se perdió el Revenque Pero no se perdió Ahí está, mirá Ah viejo Le cayó corriendo Como perdieron el anchojo Los artistas correntinos también Para el amigo Sarsa Viene de las cuchillas Y un malsecito criollo Que le improviso yo Salió apretadito al salir De la manga Por eso el Revenque En el suelo quedó Laureano Espinosa Nahuel Rojas Fabián Leguiza Rubén Gómez Ramón Silva Y Anne Silva Alan Silva Son los que prestan Estamos en la manga señores Con la monta del paisano Laureano Espinosa Vamos Laureano Viejo Nomás Sáquemelo Prestado como papa en la tortilla A plato tierra paisano Ahí estamos señores Y bueno tenemos que agradecerle Y bueno tenemos que agradecerle A Leandro Lompe A Daniel Quiro Al Cachito Viejo A la atención Al amigo Faneja A toda la gente Que se han jugado Para colaborar en esta fiesta Al Cachito Viejo Bueno 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 Levantalo con el aplauso Este qué Salió en los cazos La baja vieja Está bien tocado Tranquilo no Tranquilo Guarda el resto Para bailar esta noche Otro golpe como este De haber visto No recuerdo Porque te paraste Lerdo y a Panache Y los ojos Se te ponían de acuerdo No levantamelo Con el aplauso Haciendo Levantalo con la palma Ten cuidado, no vas a agarrar el novio a tu vecino ¿Qué te pasó con la avispa? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Te suscribiste a nuestro canal de las mismas rojas o no todavía? ¿Cómo no te vas a suscribir? Tienen que conseguirme unos suscriptores Hola, ¿cómo están? ¿Uno solo? Mira, este es como le tiene crocante, le tiene hasta el borde Acá la catarata del Iguazú No, está sacando fotos ya Abría la puerta de la heladera y ya se ponía en pose Vamos y vamos muchachos Vamos, vamos A ver, estamos con Nahuel Rojas Nahuel Rojas, Fabián Leviza Cualquier momento, para que den dos vueltas más, me tome unos vino más y ya vamos a montar cualquier cosa El tacho alcalde De combustible De combustible Vamos a montar Acá está mi público Y yo me da una gana de quedarme en pata también igual que vos ¿Está más fresco o no? ¿Está por montar un ternero o no? Mira el hecho que me está mostrando ahí acá No, jame, para que estamos trabajando En donde el recuerdo mío para siempre hacía capa Perdón, sin cruceso llano, el maestro siempre cruza Por el campo el pajarito que cruzó Marcos Lechosa La Nahuel Roja, el pajarito que cruzó Marcos Lechosa Va para el abuelito viejo no va Ahí salió la lecherona Tien Eso va mejor, tiene tiempo Bueno, va A ver el pajarito que sube y no lleva gente Pero va a chiquear La lecherona La lecherona Fabián Leviza se prepara Amigo, me tome bien Porque usted riega sus plantas Porque volcó en su garganta El líquido de recién En menos de un santiamén La manga ya está alargada La tarde ya está nublada Y el payador que les brinda La pucha se puso linda La tarde de gineciada Bien abrirme por el lado del escenario El centro a temblar el maestro Vamos, vamos con Rubén Gómez Rubén Gómez, Ramón Silva Y Alan Silva Gómez se va Gómez se va Gómez Vamos Gómezcito viejo no va Jajaja Ahí está la planta compa Esa que linda nota le va a abrir de los viernes Va a avanzar y tiene tiempo no va Bueno, bueno, bueno Aplaudímelo Que monta hermanos, que monta Si ha sido sensacional Que corco vean los vacunos En la tarde en la rural Simplemente emocionado Me canto que se hace un grito Para seguir con la lista de los jinetes carlitos Vamos con la monta del paisagro Ramón Silva Y después el Alan Silva Los ganadores de la Pialada de Termero Con 5 puntos La Junta de Castillo y Leguizamón Con 3 puntos los Leguiza Leguiza y Leguiza El aplauso tiene que se vieron Pero campeón Los equipos de Pialador ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quién era el que montó recién por Gómez? Porque vamos a confundir a los jurados A ver, ¿Dónde está el chico que montó recién? A ver Mijos, ¿Cómo se llama usted? Fabián Leguiza Fabián Leguiza Fabián Leguiza era el que montó Ahí estábamos La monta 38 Vamos la 39 Rubén Gómez La 39 Rubén Gómez Vamos La 40 Ramón Silva Y la 41 Alan Silva 40 ¿Qué pasa? Que Había uno que hoy no estaba Por eso se pasó Se salió En orden Se va, se va, se va Gómez Se va Gómez Y después se va ¡Oh! Esa es guardada para la final, eh Qué linda que está la tarde Y el canto que abre su rumbo Y yo En mis cuerdas zumbó los versos que me he talado Qué linda que está la tarde Aunque el sol que se tapó Y un bucanito brindó Sumbra para chileciada Pero en la monta alargada El hombre cerca que vos Una marrachita que larga El rumbo siento certita Amor por la chamarrita que en mis andres Se anetarga Y lo que aguanto la carga Del camino y del calor Del perfume Del honor A césped como a gramilla El cencerro la atropilla Y el alma del monstruo Muchachos Ahí apareció el de la 32 Y la José Leguiza Estaba tachado Estaba Rondel González Rondel González Rondel González Le llamo Atahuate Así que era Leguiza José Leguiza Agregue el lona Lo último ahí Estábamos con Ramón Silva Alan Silva Y José Leguiza Son los tres que faltan Yo vengo desde entre ríos Porque en el campo me crié Medio descalzo irí a pie Allá por los pagos míos De vergüenza tengo un río Pero tengo decimales Yo me crié entre pastizales Entre caudillos y danzas En donde las aguas manzan Besarnos a las guizales Vamos y vamos Vamos y vamos Señales No me demoren la cueva Que me echo para atrás Para seguir para adelante Vamos y vamos Vamos con el paisano Que ya están orquitados ahí Que es Ramón Silva Ramón Silva Ramón Silva debería ser Vamos Ramoncito Amplanto Tierra Vamos Ramón viejo Que le tengo fe a los garrones Estas son las reservadas Yaquito Vallejo Y está ahí está ¡Ahhh! ¡Fancía! 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 ¡Con los segundos! ¡Un millón de cien por más! ¡Fancía! 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 Ya le sacó la cuenta y se quedan de más fieles los unos Este prefirió ir a ver Esperar la bajada ¡Fancía! ¡Hasta me emocioné! ¡Cuánto no paraba mis pagos! Si soy chispa y no me apago y alguna vez prenderé Cuando mi pago de a pie volví, cruzando fronteras El recuerdo me supera, pero el decir que se aferra Y aquí en los patios de tierra me espera una compañera Pero en la zona rural y escapo de los cadanzos Si hasta rumpiaba descalzo para la escuela que el sitiaba A mi me aclara Leandro que las que están en planilla van O sea, la de Gauna y la de Galarza Que eran las otras dos, Gauna y Galarza Bueno, vamos muchachos Vamos, vamos Bueno, tiempo, tiempo Se pegó dos golpes, pero no, va a quedar parejo Hay un refarán conocido Que se queda entre las gramas El que no sube no cae Y el que no llora no mama Por eso el jinete nuestro Que conoce la Argentina Saben que jinetear vacunos u otros No son pactos de la cocina Vamos, Gauna Antonio Galarza Entonces se tiene que pegar Teníamos que ir con el chico José Liguiza Que había pegado para atrás Para después ¿Cuál es este? Gauna? Galarza Galarza Bueno, ahí estamos Bueno, lo juramos entonces Este no lo tiene en la planilla Ustedes se llaman Antonio Galarza Galarza, Galarza Es un paisano Y es zurdo Y no hay zurdo Que no sea el campero Vamos a ver Bueno, David Hacerte cargo Gol Gol Ramón Paula Y el otro es José Liguiza Bueno Y nos vamos con las últimas dos emociones De la categoría de vacunos Gracias Ariel Quiroz Gracias a todos los que están trabajando En la banca señores Y agradecer infinitamente A todo el público presente En la jornada de hoy Un colorido Muy pero muy maravilloso Muy lindo Lleno de contar La sociedad rural En su coherencia Edición Este anual De año tras año Y hoy Con actividades Nuevas Como Todo lo que estamos viviendo Desde muy temprano El hombre de cañadita va trabajando Y castigándose Con los agua Entró a ganarle Buscando el tiempo Pero la va a ganar Y la va a ganar La ganó La ganó La ganó La ganó Tiempo Para Ramón Paula De bien cantar rapidito Porque rápida es la cinta El corazón se divita Le voy a cruzar su fauna Para cantarle a gauna Gracias señor Bayador Y me voy con la última emoción Entonces Categoría de Bacoro Y después Esperaremos Veredicto De los jurados José Luis Gutiérrez Santo Tomé José Luis Mujica Radicado Correntino De la tierra Bonaerense Gracias